A la situación en la capital de la República, quiero dar un parte de tranquilidad. La actuación de la Fuerza Pública de Colombia ha sido eficaz, eficiente. La actuación de la Fuerza Pública de Colombia, dentro del marco de respeto a los derechos humanos, ha cumplido con su propósito. La actuación de la Fuerza Pública de Colombia está devolviéndole la tranquilidad a los habitantes de la capital de la República. No hay ahora actos de vandalismo. El toque de queda se está cumpliendo en un 90% y continuará avanzando en materia de porcentaje respecto de su cumplimiento. Se están recibiendo denuncias de eventuales ataques a conjuntos residenciales. Se está haciendo un análisis de cada uno de ellos y se ha encontrado que en muchas ocasiones la denuncia no corresponde a la realidad, sino que es consecuencia del pánico que genera el vandalismo. Queremos decirles a los habitantes de la capital de la República que la Fuerza Pública está presente, que la Fuerza Pública está atenta, que las operaciones conjuntas están demostrando su eficacia, que la Fuerza Pública continuará actuando sin descanso en defensa de la seguridad de los habitantes de la capital y de los habitantes de todo el país. Quiero, señor General, que usted le dé detalles adicionales a los habitantes de la capital sobre lo que está sucediendo en Bogotá. Es importante saber que desde el día 21 y el día 22 más de 635 actividades se han desarrollado en todo el territorio nacional, todas ellas acompañadas por nuestra Policía Nacional y muchas por nuestras Fuerzas Militares de Colombia. Quiero decirle que en esta noche las últimas 76 actividades que se presentaban a lo largo de Colombia han finalizado, la mayoría de ellas en tranquilidad y en paz. En la ciudad de Bogotá, alrededor de 13 mil mujeres y hombres de nuestro Ejército Nacional, de la Policía Nacional, están en las calles cumpliendo con su deber, haciendo un acompañamiento, verificando el cumplimiento del toque de queda. Cinco aeronaves de nuestra Fuerza Aérea y la Policía Nacional se encuentran sobrevolando para iluminar los sectores, para ubicarse ahí transeúntes que no han cumplido con esta normatividad y para que hagan presencia a nuestra policía. Pero en primera instancia hemos dialogado en aquellos nueve puntos de Bogotá, donde quedaban pequeños grupos de una forma reacia, muchos de ellos jóvenes, adolescentes, que no han querido cumplir la norma y hemos utilizado la conciliación y la mediación para convencerlos que el retorno seguro a su casa es el mejor camino. A muchos de ellos los hemos transportado en los camiones del Ejército y vehículos de la Policía, para que estemos seguros que están en su residencia. La tranquilidad en este momento es flagrante en la ciudad de Bogotá. Estas redes que han utilizado y las llamadas periódicas, tratando de trastornar a los ciudadanos, mandando un mensaje de terrorismo psicológico, no puede cundir en la ciudadanía. Es un ejemplo de lo que realizaron el día de ayer en la ciudad de Cali. Verificados esta noche, de las llamadas realizadas, de un promedio de 45 llamadas por cada sector, una sola llamada, alguien nos confirmaba que había visto personas pretendiendo entrar. Las demás llamadas eran de oídas y simplemente por el tumor de no perder sus elementos de uso personal. Les quiero decir que no se dejen confundir, pero por supuesto estamos en la obligación de corroborar cada uno de estos comunicados para que ustedes tengan tranquilidad. Han visto los videos. El pasar de nuestros policías y nuestro Ejército lleva alegría y tranquilidad a sus hogares. Queremos que tengan una noche en paz y que confíen que su fuerza pública está garantizando la tranquilidad. Para mañana tampoco se dejen confundir. Los llamados para algunos a que hagan presencia en algún sector de Bogotá, muchos no son ciertos. Pero sobre todo, los que quieran seguir protestando públicamente, de manera pacífica, siempre sean bien recibidos con el cumplimiento de la normatividad. Jamás permitiremos actuaciones vandálicas y mucho menos la afrenta para la integridad de nuestros ciudadanos y de sus bienes y de la estructura que el Estado colombiano ha construido para su propio servicio. Gracias.